¡Mejor de todo! ¡Con Viajes y Viajes no te cuesta más! ¡Compruébalo! Muchas gracias por conectarse. Mi nombre, como les decía anteriormente, es Santiago Monroy, director comercial de la sede de Viajes y Viajes en Pereira, específicamente en Colombia. Bienvenidos a nuestros estudiantes que se están conectando desde Perú, desde Ecuador y desde aquí, desde Colombia. El día de hoy tendremos un gran invitado. Muchas gracias, Johnny, por confirmar. El día de hoy tenemos un gran invitado, que es Kevin Stephan, representante para Atlas Language School, que tiene sedes en Europa, específicamente en Malta e Irlanda. Pero el día de hoy estaremos hablando de cómo es estudiar y trabajar en Irlanda, específicamente en la ciudad de Dublín. Kevin, muy pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo has estado? Santiago, muy muy bien, afortunadamente. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, interesadas en información acerca de estudio y trabajo en Europa. Nosotros, como tú lo decías, somos una escuela que tiene sede principal en Dublín, en Irlanda, norte de Europa. Y la idea es hoy poder ayudarles con información de valor, chicos, a todos los que se están conectando, ayudarles a explicarles cómo es nuestro colegio, cómo funciona. Y la idea es que al final de esta conversación nos hagan muchísimas preguntas. Y la idea es que esas preguntas podamos respondérselas a todos para que tengan una información más clara y con esta información puedan tomar una mejor decisión. El objetivo de esta charla siempre va a ser educarnos, va a ser entender los procesos, va a ser adquirir la información. Este es el primer paso que muchos de ustedes están haciendo, porque ya hay una curiosidad, ya estamos interesados en empezar a activar planes de viaje al exterior. Con nosotros, obviamente, chicos, ustedes lo van a poder hacer. Van a poder viajar por fuera de Colombia o de su destino de origen a Europa y, obviamente, con ayuda de Santiago y del equipo de Viajes y Viajes. Nosotros en Colombia trabajamos de la mano con Santiago y con un equipo gigante de personas que a ustedes les va a ayudar en todo su proceso. Ustedes van a estar acompañados durante todo el proceso y el acompañamiento que requieran desde la primera etapa del proceso hasta ya el día que llegan a Dublín. Nosotros en el colegio lo recibimos y ya empezarían una experiencia de estudio y trabajo. Sí, Kevin. Bueno, para nuestros estudiantes, pueden ir desde ya haciendo sus preguntas por el chat, que al final, como lo mencionó Kevin, iremos respondiendo las preguntas que les vayan surgiendo. ¿Listo, Kevin? Entonces, yo creo que, si deseas, puedes empezar a compartir pantalla para que demos inicio a este webinar sobre estudiar y trabajar en Irlanda. Claro que sí. Déjame entonces les voy a compartir nuestra pantalla. Y, chicos, les vamos a hacer, pues, una presentación de nuestra institución. Y, como les decíamos, cualquier duda, inquietud, con muchísimo gusto. Entonces, espérenme por acá. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Súper. Listo, chicos. Ahí en los comentarios nos pueden ir haciendo preguntas a medida que vamos conversando y al final, como lo mencionaba Santiago, vamos a contarles. Bueno, como les comentaba, Santiago, yo soy el representante para Latinoamérica de Atlas Language School. Nosotros somos un colegio con sede principal en Irlanda, pero también tenemos otros destinos en Europa, como Inglaterra y Malta. Pero hoy específicamente vamos a hablar especialmente de Dublín, perdón, de Irlanda. Y les voy a contar de nuestra institución. Nosotros nacimos hace 20 años en el colegio y hemos venido creciendo, creciendo poco a poco, pero siempre nuestra preocupación principal ha sido lograr ser un colegio con todas las acreditaciones requeridas y un colegio de la mejor calidad. Queremos que ustedes lleguen a estudiar clase y que ustedes tengan la posibilidad de una experiencia en la cual vamos a mejorar nuestro nivel de inglés y ese inglés nos va a permitir subir un escalón más, lograr un nuevo objetivo de viaje, quizás. Hay muchas personas que dicen, hey, yo quiero irme a estudiar, ¿por qué? Porque quiero ir a trabajar también, porque quiero a mediano plazo hacer un programa de educación superior como una maestría, una especialización. Quiero aplicar una oferta de trabajo en la cual me exigen un nivel alto de inglés. Entonces nosotros en el colegio en Atlas vamos a responder de cierta manera a todas esas tieros que ustedes están intentando realizar. Y la idea siempre es que nosotros nos hemos preocupado por ofrecer la mejor calidad educativa. Nosotros tenemos diferentes acreditaciones y una de las más importantes es que somos miembros de un grupo que se llama Select Ireland. Ustedes pueden ir a Google a investigar y somos nueve colegios premium en Irlanda. Sí, entonces ustedes están escogiendo un colegio de alta calidad y un colegio de las mejores opciones que ofrece Dublín, Irlanda. Nosotros afortunadamente hemos sido seleccionados como el mejor colegio de Europa durante dos veces en el año 2017 y 2019. Y este año estamos volviendo a participar como mejor colegio de Europa. Esto es un mensaje claro para ustedes, chicos interesados en viajar, en donde les dicen, hey, es un colegio que sabe hacer las cosas bien, es un colegio en donde yo voy a ir a estudiar, voy a aprender y el retorno de inversión es lo que yo me voy a gastar y lo voy a recuperar y las expectativas obviamente que me generen a mí las voy a poder realizar y cumplir. Este es el colegio en donde ustedes estudiarían. Esta es nuestra sede principal en Dublín. Nosotros estamos ubicados en el segundo anillo de canales de la ciudad. Dublín es una ciudad muy bonita, es una ciudad pequeña, es una ciudad que tiene una cantidad de historia impresionante, chicos. Y nosotros tenemos la posibilidad de estar ubicados muy cerca del centro de la ciudad. El colegio está solamente 10 minutos del centro, sí, caminando. Normalmente en Dublín ustedes van a encontrar diferentes métodos o medios de transportes públicos. Están los buses de dos pisos, tenemos el tranvía. En Dublín tenemos las bicicletas. Nosotros al lado del colegio tenemos incluso una estación de bicis autorizada por el gobierno irlandés o de Dublín para movilizarnos. En Dublín normalmente uno como estudiante internacional adquiere una tarjeta y esa tarjeta me permite a mí movilizarme dentro de la isla, dentro de la ciudad como tal. Y nosotros ahí tenemos una estación al ladito del colegio. Al frente está el canal. En verano estos chicos están llenos de estudiantes que salen a divertirse, salen a conocer, Dublín. Y el colegio particularmente está muy bien ubicado. Nosotros alrededor de esta zona hay una cantidad de cafeterías, de restaurantes, de hoteles, que son obviamente lugares en los cuales los estudiantes vamos a poder buscar trabajo también. Entonces en este colegio ustedes van a tener la posibilidad de vivir la experiencia académica. Nosotros aquí contamos con 25 horas de clases, tenemos una sala de sistemas, una de estudios, una biblioteca y una cafetería. Y ya hablando de Dublín como ciudad, para ponerlos en contexto un poco, Dublín es una ciudad, chicos, es una ciudad joven, una ciudad cosmopolita, una ciudad vibrante. Es una ciudad que durante los últimos años ha sido seleccionada como la ciudad más amigable de toda Europa. ¿Por qué? Porque los irlandeses normalmente uno va caminando en la calle. Me pasó ahorita que estuve en febrero, uno va caminando en la calle en Dublín y la gente te pregunta, la gente te pregunta de dónde eres, la gente te pregunta por qué estás en el país. Normalmente hay una bienvenida muy cálida de los locales a los estudiantes internacionales. Las empresas en Irlanda saben que nosotros como estudiantes internacionales podemos trabajar dentro del país y claramente entienden cómo funciona el proceso. Entonces uno como estudiante llega al destino, esas primeras semanas de adaptación, obviamente la idea es entender cómo funciona la ciudad, pero afortunadamente es una ciudad que se puede caminar, que es fácil para no moverse, y es una ciudad segura y es una ciudad tranquila. Sí, sabemos que vivimos en ciudades cosmopolitas y grandes aquí en Colombia, como Bogotá, Medellín, Peramanga, en otros países como Ecuador, Perú, pero también al mismo tiempo es entender que vamos a vivir una experiencia de irnos a estudiar, pero también hay un cambio de estilo de vida, en donde obviamente donde llegamos va a ser, repito, una ciudad que le da la bienvenida al estudiante internacional, una ciudad segura, y una ciudad donde uno se puede movilizar muy fácilmente. Sí, Dublín tiene 1.5 millones de habitantes, si ustedes lo comparan Medellín, hoy en día tienen casi 5 millones, Bogotá vamos a los 11 millones, son ciudades con una cantidad de personas impresionante, y estas ciudades pequeñas, pues obviamente tienen menos personas, no quiere decir que hayan menos oportunidades laborales, simplemente que son diferentes, o como se busca también es distinto, y ahorita vamos a hablar del tema, pero sí es una ciudad muy dinámica, es una ciudad que durante los últimos años ha venido creciendo muchísimo, ahorita Dublín es nombrada la Silicon Valley de Europa, muchas empresas como Facebook, Google, PricewaterhouseCoopers se han trasladado y han construido edificios grandísimos, en donde estudiantes internacionales, logran entender cómo funciona la industria de la obra, y logran entrar a estas compañías, ¿sí? Nosotros en Atlas, somos la puerta de entrada para este tipo de experiencias, chicos, post, es decir, con Atlas y con Irlanda, nos llegamos a estudiar inglés y trabajar, el gobierno de Irlanda nos dice a nosotros, hey Santiago, no te vayas del país, vas a tener la posibilidad, de quedarte estudiando en Irlanda, inglés, hasta dos años y trabajar, y después de ese proceso de estudio de idiomas, yo en Dublín y en Irlanda también puedo pensar en la opción de quedarme más tiempo, ¿por qué? Porque el gobierno, durante hace algunos años también, ha empezado a abrir el camino y la puerta a los estudiantes que quieran quedarse más tiempo dentro de la isla, si yo como estudiante internacional llego y perfecciono mi idioma, lo certifico, voy a tener la oportunidad de luego, si yo ya soy profesional, estudiar una carrera de posgrado, una especialización, una maestría, para ponerles un ejemplo, chicos, si yo decido hacer una maestría en Irlanda de un año, el gobierno irlandés me va a aprobar un visado de trabajo, de hasta 24 meses después de haber terminado, mi programa de educación superior, es decir, que yo puedo quedarme trabajando, incluso después de graduarme de mi maestría, el hecho de estar dentro de Irlanda y estar en Dublín específicamente, nos da apertura, chicos, para luego estar interconectado con toda Europa, yo me voy a Irlanda a estudiar, hago mi educación superior, trabajo para empresas irlandesas, y después voy a tener la posibilidad de moverme fácilmente a una compañía en Portugal, en España, en Italia, estamos a una hora y 50 minutos de Londres, estamos a dos horas y media, aproximadamente de Milano, estamos muy cerca de muchos países en Europa, en Dublín, entonces, esto se convierte en que el estudiante normalmente, voy a estudiar, si yo me voy seis meses, tengo diez semanas de vacaciones, también voy a poder visitar otros países de Europa, entonces, es una gran ventaja que ofrece Irlanda y Dublín como país y Dublín como ciudad, ¿listo? nosotros en el colegio, como les contaba, esta casa de tres pisos que ustedes observan en la presentación, tenemos 25 aulas de clases, las aulas de clases son iluminadas, con tableros inteligentes, tenemos una cafetería, algo que a mí me gusta muchísimo de la cafetería, chicos, es que ustedes llegan, normalmente a Irlanda, en la calle un almuerzo tiene un costo de 15 euros, Santiago, pero cuando compramos almuerzos en todo el colegio, un estudiante puede estar pagando unos 5, 4 con 50 euros un almuerzo, entonces, nosotros en el colegio entendemos, chicos, que ustedes están llegando a gastar en euros, que ustedes están llegando al colegio, y la idea es que en el colegio van a poder, van a poder, ¿qué? van a poder ahorrar también dinero con el tema del restaurante y de los menús que manejamos también, ahí estamos pensando en función del ahorro para los estudiantes, cuéntame Santiago. Básicamente, para hacer una retroalimentación para las personas que se han venido conectando, y agradecemos a las más de 50 personas que están con nosotros, estamos teniendo una charla muy interesante, con una institución de primera calidad, que es Atlas Language School, ubicada en Europa, en dos países, Malta e Irlanda, el día de hoy estamos hablando específicamente de Irlanda, que es un país bastante espectacular, que está en el norte de Europa, donde la capital es Dublín, y justamente es donde Atlas tiene la sede principal, y que es una ciudad bastante amigable, en la parte de una ciudad diseñada para los jóvenes, digamos que tiene, respeta mucho las culturas a nivel mundial, y es una ciudad realmente, pues en teoría es pequeña, porque tiene un millón y medio de habitantes, y a las personas que, quienes quieran y respeten los paisajes, seguramente se van a encontrar con uno de los paisajes más espectaculares, que existen en el mundo, ¿no? Así es chicos, no solamente es una experiencia académica, también la ciudad de Dublín, ofrece cercanía con las montañas, con el mar, entonces realmente al estudiante que le guste, como Santiago dice, la naturaleza, el tema de las caminatas, el tema de también la vida social, lo va a encontrar toda en una ciudad pequeña, cosmopolita, en Europa, ¿bien? Entonces, como les contaba, el colegio, pues es una institución de alta calidad, nosotros tenemos obviamente preparados, diferentes programas académicos, para que los estudiantes puedan viajar, ustedes puedan llegar al destino, y puedan reflexionar su nivel de inglés, normalmente en Irlanda, para nosotros los latinos, hay un programa que se llama, el año académico, es un programa de ocho meses, que realmente el gobierno de Irlanda dice, es un programa que nos va a permitir entrar a la isla, a estudiar, y como les decía, tener la posibilidad de trabajar, yo me inscribo a un programa de veinticinco semanas, y el gobierno irlandés, me va a dar la posibilidad de tener hasta diez semanas de vacaciones, chicos, entonces durante esas semanas de vacaciones, yo puedo trabajar, y mientras estoy estudiando, también puedo trabajar, normalmente el permiso de trabajo, son veinte horas a la semana, mientras yo estoy estudiando, y el permiso de trabajo, en los periodos de vacaciones, que son en junio, julio y agosto, y del quince de diciembre al quince de enero, el permiso de trabajo es de cuarenta horas a la semana, entonces permita a los estudiantes, en esos periodos especiales, ahorrar mucho más dinero, como tal, bien, entonces chicos, nosotros en el colegio, también tenemos diseñados otros programas, para personas menores de edad, para grupos de personas, puede que ustedes me digan, Kevin, yo hago parte de una empresa, o en la empresa nos van a enviar a cinco personas, entonces queremos que a través de Santiago, nos ayuden a ir a los cinco en grupo, se puede decir, existe esa posibilidad, y podemos gestionarlo, hay personas que nos van a escribir, nos van a decir, yo ya tengo un nivel intermedio de inglés, porque estuve en Australia, estuve en Canadá, pero quiero irme a Europa especialmente, entonces yo no quiero ir a estudiar inglés, sino ir a estudiar un curso preparatorio, para un examen internacional, como el Cambridge, como el IELTS, como el TOEFL, también lo pueden hacer con nosotros, tenemos diferentes gamas de programas chicos, para que ustedes puedan escoger, el que más se ajuste a sus necesidades, y a su nivel de inglés, aquí les vamos a mostrar un ejemplo, de cómo es un horario de clases, supongamos que, hipotéticamente hablando, alguno de ustedes chicos, no sé, Laura nos dice, me quiero ir a estudiar a Irlanda, ¿cuál sería mi horario de clases? Laura, respondiendo a esa pregunta, te digo, tú estudiarías de lunes a viernes, nosotros manejamos dos horarios, un horario de la mañana, y un horario de la tarde, en Irlanda, y obviamente, uno estudia juicioso, toda la mañana, o toda la tarde, y le queda la otra media jornada, para trabajar, bien, hay estudiantes que dicen, hey, yo quiero sacarle el mayor provecho, a este programa de estudios, puede que Santiago, o Daniela, me digan a mí, oye Kevin, yo me voy a estudiar, 20 lecciones a la semana, pero aparte, ¿qué voy a recibir, por parte de la institución, o del colegio? Nosotros, al ser un colegio de alta calidad, un colegio premium, un colegio boutique, a nuestros estudiantes, les damos un trato muy particular, y un trato muy independiente, ¿no? Como con cada estudiante, tenemos la posibilidad de sentarnos, y a saber, cuál es el objetivo de viaje, y a qué vinimos, y ofrecemos un programa de, de estudios adicional, que es un banco de lectivas, que llamamos, Study Club, es un club de clases extras adicionales, por ejemplo, hay estudiantes, que nos dicen, oye mira, a mí se me dificulta mucho, el tema de la lectura, o el tema de la pronunciación, el tema de la conversación, el tema de hablar en público, es un tema que, a mí me da miedo realmente, y quiero mejorarlo, y perfeccionarlo, entonces aparte, de las clases, que ustedes tienen, de lunes a viernes, pueden inscribirse, a todas estas selectivas gratuitas, con apoyo de nosotros, y con obviamente, profesores, especializados, en estos temas, adicional, sabemos que se puede trabajar, dentro de la isla, nosotros tenemos, un club de trabajo también, en el colegio, en el cual a nosotros, ustedes les vamos a enseñar, cómo ir vestidos en una entrevista, les vamos a enseñar, cómo hacer una hoja de vida, les vamos a enseñar, en dónde buscar trabajo en Dublín, les vamos a enseñar, cómo y qué preguntas, hacer al momento, en una entrevista laboral, entonces chicos, en el colegio, queremos darles a ustedes, todas las herramientas, para que logren, ubicarse también, a nivel laboral, la primera semana de llegada, nos sentamos con cada uno, de los estudiantes, y les damos una tutoría, de, hey, a qué viniste Santi, ven, no vine a hacer un examen internacional, preparemos un plan, en donde es mes a mes, te vamos a hacer un seguimiento, para saber cómo vas, al final, vas a presentar un examen, llegaste con un nivel de inglés, y la idea es que, terminado tu programa, te vayas con otro nivel de inglés, y adicional, cualquier ayuda que necesites, con acomodación, con tu seguro médico, hey, me enfermé, a dónde acudo, dónde voy, a qué hospital tengo que ir, cómo funciona, cómo activo mi cuenta bancaria, cómo abrir una cuenta de banco, todo ese tipo de ayuda, chicos, en el colegio, nosotros tenemos un grupo, de aproximadamente, 10 personas, que dan apoyo a los estudiantes, para ese tipo de preguntas, y que ustedes tengan la mejor experiencia, especialmente a los estudiantes, que nos vamos a estudiar y trabajar, los estudiantes del programa de inglés académico, de 25 semanas, nosotros les damos a ustedes, tutorías especiales, en la escuela les decimos, aquí se puede trabajar, aprovechemos, entendamos qué oferta laboral hay en la isla, dependiendo de mi perfil laboral, en qué puedo trabajar, y apliquemos a ofertas de trabajo, ¿sí? Obviamente, chicos, las oportunidades de trabajo, están directamente relacionadas, con nuestro nivel de inglés, si mi nivel de inglés es básico, las oportunidades de trabajo, son más limitadas, pero si ustedes, desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, viajan con un mejor nivel de inglés, las oportunidades van a ser, muchísimo más amplias, a los chicos que se están conectando, en los últimos minutos, les estamos hablando de Irlanda, como destino de posibilidades, de trabajo y estudio, entonces chicos, si tienen preguntas, las personas que ya nos están escuchando, las pueden dejar en el chat, y con Santiago, al final, las vamos a revisar uno a uno, para poder dar respuesta, chico, a todas las dudas o preguntas, que van surgiendo, a través de la conversación, como les contaba hace un momento, vamos a ir a estudiar, vamos a trabajar, pero también, vamos a tener la experiencia, de conocer Irlanda, y de conocer Dublín, y nosotros en el colegio, somos expertos, en prepararles a ustedes, actividades extracurriculares, gratuitas, y algunas de ellas pagas, los invito chicos, a que nos sigan en Instagram, como atraslanguageschool, arroba atraslanguageschool, nosotros todas las semanas, publicamos, las actividades, que hacemos en el colegio, el fin de semana pasado, estuvimos, en, en unos acantilados, visitándolos, el otro fin de semana, hacemos actividades, se vienen festivales, ahorita en el verano, entonces, hay demasiadas integraciones, fiestas, actividades, y todas esas actividades, nosotros los invitamos a ustedes, para que también hagan parte, y, conozcan mucho más, la isla, y conozcan más el país, ahora, otra pregunta, que siempre aparece, en, las conversaciones, que tenemos de, me quiero ir a Europa, es, ¿dónde voy a vivir? En Atlas, chicos, nosotros tenemos, tres diferentes opciones, de acomodación, nosotros recibimos, en el colegio estudiantes, desde los 18 años, en adelante, si tú eres menor de edad, no te preocupes, podemos empezar a organizar, desde ya el proyecto de viaje, para que a los 18 cumplidos, podamos viajar, pero en Dublín, recibimos estudiantes, desde los 18 en adelante, la edad, no hay la edad límite, hay personas que nos escriben, y nos dicen, es que imagínate, que tengo 35 años, y me han dicho, que yo ya, a mí ya no puedo aplicar, ya no puedo viajar, no es cierto, recibimos estudiantes, de todas las edades, sí, y hay tres diferentes opciones, de acomodación, o en donde yo podría vivir, tenemos la opción, de casas de familia, si ustedes dicen, yo quiero llegar a un lugar, en el cual me sienta, parte de la cultura, quiero hacer una inmersión total, puedo vivir, en una casa de familia, en donde me van a garantizar, el desayuno, la cena, y voy a tener la posibilidad, de vivir, con una familia irlandesa, estas familias, normalmente viven, a una media hora, de la institución, luego tenemos, otras opciones, de acomodación, ya para personas, un poco más independientes, puede que Santiago, me digas, no mira, yo no me veo viviendo, con una familia Kevin, yo me veo viviendo, en una presidencia, de estudiantes, en la cual, yo pueda compartir, con otras personas, de mi edad, eso se puede en Irlanda, sí, nosotros somos, uno de los pocos colegios, chicos, que ofrece, una acomodación, en donde a mí, me garantizan, un buffet, o un comedor, de lunes, a domingo, desayuno y cena, garantizado, sí, y obviamente, voy a vivir, en unas residencias, con más estudiantes, no en una casa de familia, entonces, es el mismo beneficio, que yo recibo, viviendo en una casa de familia, la gran ventaja, chicos, es que aquí, hay mucha más independencia, esta residencia, caminando del colegio, está solamente, a 15 minutos, ahí ahorramos, dinero en transporte público, vale, y también tenemos una casa, que tiene 8 habitaciones, y también recibimos estudiantes, en esta casa, y en la cual, yo tendría que cocinar, mis propios alimentos, compra de supermercado, aquí, me dan mi alimentación, todos los días, y aquí, yo cocino, esto es para estudiantes, que de pronto tengan, alergias especiales, hemos tenido estudiantes, que me dicen, no, soy alérgico, Kevin, a cierto alimento, entonces, prefiero cocinar, mis propios alimentos, se puede hacer, nosotros en Atlas, chicos en Irlanda, como les contábamos, entonces, la idea es que ustedes tengan, la posibilidad, de estudiar, de trabajar, y de vivir una experiencia, netamente académica, nosotros en el colegio, a las personas, queremos darle la bienvenida, que ustedes lleguen, y sea ese primer escalón, para un futuro en Europa, queremos que ustedes, consideren Irlanda, no solamente para ir a estudiar, y trabajar, y regresarnos, a nuestro país de origen, o de pronto, para irnos a otro destino, como Canadá, Australia, que también son muy reconocidos, sino que también digamos, hey, yo puedo quedarme, en Irlanda, y yo puedo quedarme en Europa, si entiendo, cómo funciona, obviamente, el país, si yo entiendo, cuáles son los beneficios, si también entiendo, cuáles son las carreras, en alta demanda, y si mi carrera, como tal, está demandada, pues obviamente, me pueda quedar, entonces, afortunadamente, llevamos mucho tiempo, trabajando de la mano, con viajes y viajes, en Colombia, entonces, si ustedes quieren, una cotización, si ustedes necesitan, revisar en cuánto, está el presupuesto, para irnos a viajar a Irlanda, cuánto me vale, aquí nos pueden dejar, sus datos también, en el chat, y nosotros tomaríamos, nota de esa información, y en el transcurso, de esta semana, y la próxima, estaríamos enviándoles, el presupuesto estimado, de inversión, muchos chicos en Instagram, me escriben, como oye Kevin, me da los precios, y te digo, mira, todo a través de Santiago, que es la persona autorizada, en Colombia, para vender nuestro colegio, lo pueden hacer, entonces, ellos adicionales, pueden explicar también, cómo es el tema, de la visa, adicionales, pueden contar, cómo funciona el proceso, para yo inscribirme, qué se necesita, cuánto dinero me vale, sí, entonces, a nivel de presupuestos, estimados de inversión, chicos, con total confianza, nos pueden escribir, y nosotros les vamos a enviar, las cotizaciones, para que ustedes, ya empiecen a hacer, una planeación organizada, así es, Kevin, muchas gracias ahí, por, por, digamos, que se abre bocas, de lo que hace, viajes y viajes aquí, nosotros somos una empresa, con 40 años de experiencia, que a lo largo, pues, de todos estos años, nos hemos encargado, de enviar miles, y miles de estudiantes, alrededor del mundo, Australia, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Malta, entre otros, básicamente, lo que hacemos nosotros, es el empalme, entre el estudiante, y la institución, facilitando todo el proceso, porque nosotros, en este orden de ideas, tenemos un convenio, directamente con Atlas, entonces, analizamos el perfil, del estudiante, decimos, mira, te cuesta esto, lo puedes pagar, de esta forma, y necesitas, estos documentos, para poder aplicar, a la visa, y ya vamos a ir, respondiendo un poco, de preguntas, más adelante, que están en el chat, muy interesantes, a propósito, pero entonces, para que ustedes, tengan idea, que nosotros, facilitamos todo el proceso, tenemos oficinas físicas, en tres países, específicamente, en Colombia, estamos en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, en Ecuador, tenemos tres, que es Quito, Guayaquil, y Cuenca, y Lima, Perú, esas son nuestras, nueve oficinas, actualmente, y próximamente, abriremos, más, más oficinas, pues valga la redundancia, en Colombia, y en Perú, bueno, por otra parte, nosotros, manejamos el proceso, adecuadamente, ya que tenemos, una plataforma, 100% online, para que, el estudiante, vean que porcentaje, de 0 a 100, va el proceso, de aplicación a la visa, digamos que, la empresa, le ha apuntado, a la innovación, y a la tecnología, que es tan importante, en el hoy por hoy, para, digamos que ayudar, de forma, más rápida, y organizada, el proceso de aplicación, a visa, en este orden de vida, a Irlanda, y pues a los otros, países que nosotros, manejamos, Karen, entonces, si les parece, podemos ir iniciando, con alguna de las, de las preguntas, que nos empezaron a hacer, claro que sí, si quieres, revisemos entonces, una, una, por aquí tengo la primera, Mónica Bartra, nos pregunta, acerca del clima, en Dublín, ¿cómo funciona? Super buena pregunta, Mónica, bueno, te cuento, normalmente en Dublín, tú vives las cuatro estaciones, sí, muy marcadas, pero al mismo tiempo, Dublín, al ser una isla, y estar en el norte de Europa, tiende a ser, más bien fría, entonces, la recomendación, que yo les doy a todos, mis estudiantes, es, hay que llevar, no sombrillas, si los chaquetas, rompevientos, sí, es un clima, muy parecido al de Bogotá, en el cual uno encuentra el solecito en la tarde, pero quizás en la tarde, noche, pueda llovizar o pueda llover, sí, yo tuve la posibilidad, como les contaba hace un momento, de estar en febrero, en la isla, y se supone que estamos en verano todavía, en invierno todavía, disculpen, pero, de los días que estuve, la mayoría de días, eran días soleados, en la mañana, hasta la media tarde, y ya, se ponía un poco toldado, de las cinco en adelante, sí, entonces, sí, se recomienda llevar rompevientos, solamente Mónica, para el frío, realmente el frío de invierno, no es tan extremo, como en otros países de Europa, pero, pues sí, podemos llevar desde acá, de Colombia, o desde Ecuador o Perú, una muy buena chaqueta, y eso sería suficiente, para poder obviamente, vivir la experiencia, ahorita ya en verano, se viene el verano, todo el mundo sale a la calle, todo el mundo está en modo, diversión, todo el mundo está en modo, trabajo también, porque al ser Dublín, una ciudad pequeña, es una ciudad también, muy turística, que recibe gente, de todo el mundo, y hay muchísimos planes, para hacer dentro de la isla, y dentro de la ciudad, en especial, no sé si sabían chicos, pero en Dublín, tenemos, pues demasiada fama, por el tema de la cervecería, y hay tours de cerveza, está el museo, un museo gigantesco, en donde uno va, y le explican, y le muestran, y le cuentan obviamente, la escultura de la cerveza, ¿no? Entonces, ahorita, ahorita que empieza primavera y verano, es totalmente distinta a la ciudad, ¿sí? A nivel de actividades sociales, y de la calle, que uno tiene la posibilidad de vivir, el invierno, si bien es invierno de Europa, es muy manejable, y la idea también es, pues obviamente, viajar, de febrero a noviembre, para garantizar, obviamente, esas opciones laborales, y ya luego, luego, uno estar, cuando llega un poquito la temporada baja, por la temporada de invierno, uno ya tener garantizado el tema laboral. Perfecto, súper claro. Otra pregunta que tenemos. Mónica, Vera, ¿es una institución pública o privada? Y si hay que tener algún nivel de inglés, para poder viajar. Bueno, nosotros somos una institución privada, como tal, por esa misma razón, tú debes hacer el pago del curso de idiomas, para irte a estudiar con nosotros. Sí, estando dentro de la isla, como les contaba, si yo me voy ocho meses, tengo la oportunidad, de quedarme hasta dentro de dos, hasta dos años más, dentro de la isla, extendiendo mi visa de estudiante, y mi permiso de trabajo. Sí, pero siempre está amarrada mi extensión, a yo pagar un nuevo curso, y seguir estudiando juicioso, y demostrar que estoy aprendiendo el idioma. Ahora, la otra pregunta nos hacías, ¿cuál fue? Perdóname. Sí, hay que tener algún nivel de inglés. Ah, correcto. El nivel de inglés. La intención es que nosotros recibimos estudiantes desde una dos en adelante, es decir, desde un nivel básico. La idea es que tengas la idea de los números, los colores, y ya. Obviamente, la invitación que más hacemos a los estudiantes, chicos, es que desde ya se pongan a estudiar inglés, y que lleven al menos unas bases, para que eso facilite el éxito de conseguir un buen trabajo, ¿sí? El trabajo está directamente relacionado con el nivel de inglés. Entonces, hay personas que me dicen, yo no tengo inglés básico, ¿me puedo ir? Sí, pero recomendamos desde ya empezar a estudiarlo antes de irnos, para que lleguemos al menos con vocabulario, y eso nos permite a chicos tener mucho más éxito a nivel laboral. ¿Qué otra pregunta tienes? Jorge, Jorge Yepes nos pregunta por la solvencia. ¿Cuánto es la solvencia? ¿Cuánto tiempo antes? Porque, pues, hemos tenido algunas actualizaciones. Sí. Si nos puedes contar, por favor. Y adicionar, pues, si hay algo diferente para Ecuador y para Perú. Bueno, chicos, les quiero contar algo muy, muy chévere, y es cómo funciona el proceso si yo me quiero ir a viajar a Irlanda. Nosotros tenemos un paso a paso, paso del proceso, que se los voy a compartir de una vez, para que lo revisemos entre todos, y contarles cómo funciona el proceso de irnos a Irlanda. Nosotros, como estudiantes latinoamericanos, algunos países en Latinoamérica, necesitamos una visa para entrar a Irlanda. Ecuador, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, y Cuba. Estos países que yo acabo de mencionar, chicos, necesitamos de un visado para entrar a la isla. Ahora, si yo soy ciudadano, o tengo un pasaporte de Paraguay, de Bolivia, de Panamá, de Costa Rica, de México, de Argentina, de Honduras, El Salvador, Uruguay, Chile, Guatemala y Brasil, no necesito de un visado para entrar a la isla. Bien, pues, habiendo dicho esto, como colombianos, como ecuatorianos, ecuatorianos y como peruanos, tenemos que tramitar un visado antes de viajar al destino. Colombia y Ecuador debemos hacer el pago de un visado en nuestro país de origen para poder viajar. Perú no necesita hacer el pago, simplemente aplicar a la visa. Ahora, nosotros, chicos, como estudiantes internacionales, para poder viajar a Irlanda con un visado de estudiante, tenemos que decirle al gobierno irlandés, oye, gobierno, yo ya pagué mi curso y voy a ampliar la solicitud de visado. Y respondiendo a la pregunta de Jorge, para yo aplicar a la visa, debo tener en cuenta dos solvencias. Jorge, cuando tú estás en Colombia o en Perú o en Ecuador, debes darle la tranquilidad al gobierno de Irlanda de que tú cuentas con 7000 euros para viajar. Eso si tú viajas antes del primero de julio del 2023. Si tú viajas después del primero de julio del 2023 o aplicas a tu visado, después del primero, debes demostrar el monto que aparece aquí en la diapositiva de 10.000 euros como tal. Ese dinero es válido demostrarlo solamente de manera líquida, es decir, en tus cuentas bancarias. No es válido si Jorge me dices, es que yo tengo un lote, una casa, un carro, un apartamento, una moto que está evaluada en 10.000 euros. No podríamos demostrarlos con bienes o activos. Debe ser dinero líquido y ese dinero debe estar en los bancos. ¿Listo, Jorge? Entonces, ¿qué es válido como solvencia? Cuentas de ahorro, corrientes, CDTs, platas en fiducias, pensiones voluntarias, fondos de empleados. Y la ventaja que el gobierno irlandés nos otorga, Jorge, es que puedes demostrar este dinero hasta con dos personas. Esos patrocinadores que esperan que sean familiares en primer grado de consanguinidad. Pero si no lo son, ahí habría que haber el caso con viajes y viajes y con el equipo de procesos. Ahora, yo aplico a mi visado en mi país de origen, en Colombia, Ecuador o Perú. Y cuando llego a Irlanda, debo gestionar mi IRP, o en inglés esas siglas traducen Irish Residence Permit, o Residencia Temporal Irlandesa. Yo, a la llegada de Irlanda, debo tramitar y sacar una cita a través de la Garda, o con la Garda, que es la policía irlandesa, y en ellos llevar una carpeta con documentos que me van a decir, hey, te autorizamos quedarte ocho meses y trabajar. Entonces, en mi país de origen aplico una visa, diez mil euros y aplico después del primero de julio, recuerden chicos, y cuando llegamos a Dublín, vamos y sacamos una cita y entregamos la documentación que les muestro en pantalla a la policía, a la Garda, y ellos son los que nos autorizan quedarnos los ocho meses. La visa que aplicamos en nuestro país de origen, en Colombia, Ecuador o Perú, nos permite entrar a la isla. El IRP nos permite quedarnos ocho meses y trabajar. ¿Sí? Entonces, para más info igual, chicos, nosotros ustedes pueden agendar una asesoría personalizada, con uno de los asesores del equipo de trabajo de viajes y viajes, y ellos se van a sentar con ustedes y le van a mostrar este paso a paso que ustedes ven aquí, más detallado, van a ver cada una de las etapas, en dónde interviene Jorge, en dónde interviene el equipo de trabajo de viajes y viajes, y en dónde intervenimos nosotros en Atlas. En Atlas vamos a enviar a ustedes las cartas de aceptación, y los documentos en donde dicen, ya recibimos el dinero, ya el estudiante pagó el 100% del curso, y nosotros enviamos unas cartas para que ustedes puedan aplicar la visa. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero viajar a Irlanda, y si voy a aplicar la visa, debo hacer el pago total de mi programa. Hay una pregunta que me hacen siempre, es Kevin, si yo no me apruebo en la visa, ¿qué pasa? El 100% de mis fees son regresados a mí nuevamente, chicos, entonces, no tienen que preocuparse, hay un contrato que se firma, y todo es obviamente muy bien organizado, en donde si a mí mi solicitud no me la aprobaron la embajada, pues me van a devolver mis recursos económicos, porque no voy a ir a estudiar. Si a mí me aprueban mi solicitud, pues yo ya me voy y estudio mi curso que pagué. ¿Listo? Entonces, espero Jorge haberte respondido la pregunta, y como te decía, si quieres obviamente una asesoría personalizada, mucho más detallada en ese paso a paso del proceso, nos podemos sentar con alguien del equipo de Santiago, y ellos te dan toda la información. Perfecto. ¿Tipos de trabajo típicos que se puedan encontrar en Dublín? Bueno, los tipos de trabajo chicos están directamente relacionados con mi nivel de inglés. Si mi nivel de inglés es básico, yo fui estudiante antes de trabajar para Atlas, al igual que muchos de ustedes que están intentando vivir este sueño, mi inglés era muy básico. Yo personalmente trabajé limpiando piscinas, trabajé como mesero, trabajé en parte hotelera, trabajé en restaurantes, obviamente en restaurantes hay diferentes tipos de trabajo dependiendo de mi nivel. Si mi nivel de inglés es básico, uno empieza como asistente de cocina, mi nivel de inglés va manejando y va mejorando, entonces yo puedo trabajar como el cajero del restaurante. Normalmente es un trabajo no calificado chicos. Yo sé que muchos de aquí de ustedes ya son profesionales, ya tienen títulos universitarios, ya tienen incluso especializaciones y posgrados, pero realmente en estos países, el trabajo va a depender más que de mi experiencia académica, inicialmente la llegada de mi nivel de inglés. Si yo soy un especialista profesional, pero no tengo inglés, difícilmente me va a contratar una compañía irlandesa para trabajar y ejercer mi carrera. ¿Puedo llegar a aspirar a esas opciones? Sí, siempre y cuando mi nivel de inglés sea un C1 o un nivel avanzado. Entonces chicos, dependiendo del nivel, hay diferentes labores o oficios que yo puedo desempeñar, pero siempre a la llegada son trabajos no calificados. Hemos tenido estudiantes que trabajan paseando perros, como niñeras, hemos tenido estudiantes que trabajan en hotelería, en turismo, que obviamente es una de las franjas de la economía que más mueve a la ciudad. Tenemos muchos estudiantes trabajando como cajeros, en restaurantes, bares, hoteles. Entonces, sí, siempre es a la llegada, trabajos informales, y chicos, dependiendo del nivel de inglés, las oportunidades pueden ser o más amplias o un poco más limitadas. Súper, Kevin. Bueno, también nos preguntan acerca de la cantidad de horas permitidas en la parte laboral. Son 20 horas, ¿verdad? Correcto, chicos. Yo voy a ir a estudiar a Irlanda 20 lecciones a la semana, que eso viene siendo unas 17 horas aproximadamente, de lunes a viernes, recuerden. Yo estudio toda una franja, puede ser mañana o tarde, y me van a quedar 20 horas a la semana para trabajar legalmente. Ahora, como yo les decía, chicos, durante los meses de junio, julio, agosto, y del 15 de diciembre al 15 de enero, vamos a poder trabajar el doble, es decir, 40 horas a la semana. Y el poder trabajar el doble, implican más horas y más euros al mes, durante esos meses específicamente hablando. Entonces, la expectativa que le podemos generar a los estudiantes es, lo que yo me voy a ganar, me va a alcanzar para mantenerme, para pagar mi alojamiento, mi comida y mi transporte. Kevin, yo quiero ahorrar, ¿en qué meses lo voy a poder hacer? Junio, julio, agosto, y diciembre. Entonces, muchos estudiantes toman ventaja de esto, y las fechas de viaje, obviamente las tienen en cuenta, bajo la premisa de las vacaciones también. La ventaja de Irlanda, es que yo estudio seis meses, y me dan hasta 10 semanas de vacaciones. Otros países solamente nos dan tres, cuatro semanas, Irlanda me otorga hasta 10 semanas de vacaciones. Para Freddy Ballesteros, que si existen descuentos para parejas. El descuento lo podríamos revisar ya en la asesoría con viajes y viajes, a ver qué podemos dar adicional si viajan dos personas. Por otra parte, Kevin, pues Freddy también nos hace, digamos que la pregunta, acerca del hospedaje. Si viaja una pareja, ¿pueden quedarse en una misma residencia? ¿Es posible esto? ¿Es posible esto o deben? Sí, si es viable, si es posible, Freddy, no habría ningún inconveniente. Obviamente, la invitación que te hacemos es que, si estás interesado en viajar, debemos hacer una proyección de viaje, en donde vamos a definir cuánto tiempo necesitas para todo tu proceso. Un proceso de estos puede tardar entre cuatro y seis meses. Entonces, si yo me quiero ir ya, no lo puedo hacer. Entonces, Santiago te va a decir, venga, vamos a hacer una línea de tiempo. Si tú te quieres ir ya, ya significa dentro de seis meses. Estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, en octubre, nos podríamos ir yendo y nos veríamos, y obviamente, entendiendo que yo tengo que aplicar a un visado, pagar mi curso, comprar tiquetes, etcétera. Y si yo reservo con esta entelación, sí te puedo generar la expectativa de vivir en una habitación con tu pareja. Ahora, como te decía, hay estudiantes de otras nacionalidades como Brasil, México, Argentina, Chile, etcétera, que no necesitan de una visa para viajar acá a entrada. Entonces, sí, ellos pueden irse mucho más rápido. Pero nosotros, los colombianos, peruanos y ecuatorianos, necesitamos de este proceso de visado. Y hay que entender que obviamente hay unas etapas en ese proceso que no controlo ni yo en el colegio, ni Santiago en viajes y viajes, sino que dependemos de la embajada irlandesa en Bogotá, en Colombia. Entonces, sí, chicos, hay que hacer un cronograma muy organizado, pero sí puedo vivir con mi pareja, sí planeo con tiempo el proyecto. Listo. Pregunta muy importante. ¿Costo de vida aproximado por mes? Bueno, qué buena pregunta. Listo. No, si quieres te hago esta primero y ya continuamos con la otra que también va a llegar. Listo, chicos. Normalmente yo trabajo a las 20 horas a la semana y la hora legal de trabajo en Irlanda están 10 euros con 10 centavos. Entonces uno empieza a maquinar en la mente cuánto me voy a ganar. Si yo trabajo 20 horas y me gano 10 euros, son 200 euros a la semana y 800 al mes. Ahí estamos haciendo cuentas entre todos. Esos 800 euros me van a alcanzar para vivir, para pagar renta, alimentación y transporte público. ¿Cierto? Ahora, si yo quiero ahorrar, tengo que trabajar las vacaciones, quizás, muy seguramente. Yo la expectativa, chicos, que generamos a todos ustedes es que con lo que nos vamos a ganar, nos va a alcanzar para vivir. Respondiendo a la pregunta, ¿cuánto necesito para vivir mensualmente en Dublín? Pues eso depende de la calidad de vida que yo me quiera dar, pero un estudiante necesita entre unos 800 a 1.200 euros. Depende si yo comparto mi habitación o yo quiero una habitación para mí solo. Depende si yo todos los días cocino mis alimentos con compras de supermercado o si yo compro todos los días en la calle. Depende si yo me voy caminando al colegio o en una bici o una scooter o me voy en el bus. Entonces, chicos, los gastos mensuales van a variar dependiendo del estilo de vida que ustedes quieran tener allá, en Irlanda. Pero un estudiante promedio se puede gastar entre 800 a 1.200. ¿Listo? Perfecto. Y el costo aproximado de los 8 meses o de los 6 meses de estudio, específicamente son 25 semanas para poder aplicar a visa de estudio y trabajo. Bueno, chicos, nosotros ahorita tenemos una promoción súper especial para Latinoamérica. El costo es solamente el curso aproximadamente. Obviamente, ustedes la idea es que le envíen los datos de contacto a Santiago, nombre, correo electrónico y celular, para que en el equipo les enviemos una cotización con todo el detalle y los precios. Es muy bien explicado, pero solamente el curso, si alguien me pregunta cuánto me va el curso para irme a estudiar a Irlanda a los 8 meses, te valdría en el horario de la mañana 3.850 euros y el horario de la tarde 3.050 euros solamente. A eso luego le sumamos la acomodación, la visa, el seguro, etcétera. Pero sí, son 4.000 o 3.000 euros aproximadamente, si es mañana o tarde. Y esa inversión me va a permitir viajar, estar dentro de la isla 8 meses, trabajar y considerar la posibilidad de extender mi estadía. O sea, recuerden que no solamente es irnos a 8 meses y regresarnos, sino que también se pueden quedar más tiempo dentro del país, hasta 5 años, si obviamente yo sigo estudiando el idioma, si lo necesito. Hay estudiantes que ya con 8 meses dicen, no, yo ya estoy preparado para una maestría o para un programa de educación superior, llámese carrera profesional, especialización o máster, y luego aplicar a mis beneficios que me otorga el gobierno de trabajar dentro de la isla. Listo. Juan José Rodríguez nos pregunta acerca del homestay o de las casas de familia, que si en caso tal de que no haya buen feeling, o digamos que no haya una buena convivencia, se puede trasladar de vivienda. Yo antes de que respondas, dime qué pena era Kevin. Llevo 5 años trabajando en la parte de estudios en el exterior, y en los 5 años que llevo, solamente 2 veces me han pedido cambio de familia. El primer caso fue porque la chica era alérgica y pues la casa tenía una alfombra. Y la otra fue por un tema muy similar. Realmente las familias están altamente calificadas, certificadas, son supremamente amables, y es poco probable que pase esto. Pero ahí sí ya Kevin te dejo para que des tu... Sí, pues imagínate Juan José, que nosotros en el colegio, a las familias que deciden viajar y que reciben recibir estudiantes internacionales con nosotros, pasan por un proceso y un filtro súper riguroso para que el estudiante obviamente a su llegada tenga la mejor experiencia. Entonces sí, como Santiago te decía, yo llevo 10 años en la industria de la educación, normalmente uno no tiene un caso en el cual el estudiante quiere cambiarse de familia, o debe haber una razón demasiado de peso en el cual quieras cambiarte. Hemos tenido casos en el pasado en los cuales los estudiantes como Santiago nos dicen, nosotros si bien enviamos un formulario de alergias y demás, quizás se te olvidó, se te pasó decir, hey soy alérgico a los gatos, la señora tiene dos gatos, vamos a cambiarte de familia, lo podemos hacer. Pero siempre la ventaja es que en el colegio hay un grupo de acomodación, hay un líder de acomodación con cuatro personas que trabajamos todas las semanas de manera intensa en que tú te sientas bien en el lugar en el que estás viviendo. Y si por alguna razón no estás bien, sí podrías moverte, pero siempre vamos a hacer como una escalada de caso. Me explico, hey, vamos, hablamos contigo, con la señora de la familia, ¿qué está pasando? No, es que la señora tiene dos gatos. Ah, bueno, no nos dijiste Juan José que era alérgico, vamos a moverte de familia, danos dos semanas mientras buscamos una nueva familia y hacemos el traslado. Pero como Santiago te decía, es muy pocas las veces que realmente un estudiante necesita el cambio. A ti te vamos a enviar unas preguntas personales al inicio, o Juan José, en donde te decimos cuáles son tus hobbies, tus gustos, para buscar una familia muy parecida a tus gustos personales y que eso permita que no tengamos que cambiarnos. Pero en el peor de los escenarios, sí vamos a poder cambiarnos sin ningún inconveniente. Tú puedes tomar acomodación con nosotros solamente un mes o dos y a la llegada buscar una acomodación por tu propia cuenta. Eso también se puede hacer. Sí, entonces espero haber respondido tu pregunta. Bueno, hay muchos estudiantes que están muy, muy, muy interesados y empezaron a dar los datos. Yo voy a compartir una imagen donde tenemos los números de celular de cada sede en este instante. ¿Me confirmas que bien si ahí los están viendo? Sí, ahí pueden visualizar los teléfonos. Exacto. Por ejemplo, si están en Bogotá o ciudades cerca de Bogotá, pues toman el número de la sede más cercana. Para que, por fa, inmediatamente nos dejen un chat. Mira, mi nombre es Santiago Dorado. Estuve en la charla de Irlanda. Estoy muy interesado en agendar una asesoría. Después de esta charla, ¿cuál es el objetivo? Pues darles una asesoría completamente gratis para que ustedes conozcan pues precios en la moneda local. Adicionalmente, ¿qué papeles, qué documentos requieren? ¿Cuánto deben demostrar? Sea en dólares, en soles, en pesos colombianos. Para que lo tengan ahí así súper presente. Y ya puedan identificar por cuántos meses pueden viajar o si se pueden ir por las 25 semanas, que son 6 meses de estudio, más 2 meses de vacaciones en Irlanda, que como bien lo decía Keynes, les permite a ustedes extender el visado y después aplicar a un programa de educación superior, que es algo muy importante. Un programa, una maestría puede durar un año y les puede dar hasta dos años de visa de trabajo. Entonces, no estamos lejos de lo que puede ofrecer un destino como Canadá. Entonces, dejen ya sus datos que el día de mañana a primera hora estaremos contactándolos para una asesoría personalizada. Ahora, quienes quieran dejarme el datico acá por interno, porfa, en un solo párrafo, nombre, celular y la sede a la que le corresponde, que inmediatamente yo ayudo a gestionar con los demás compañeros en las ciudades de viajes y viajes. Kevin, no sé si de pronto logres ver más preguntas que aquí compartiendo se me escapan. No te preocupes. Bueno, chicos, no, básicamente esas eran las preguntas. Como decíamos con Santiago a todos, en serio, la idea es que sabemos que están interesados en viajar. Sabemos que obviamente hay una curiosidad, pero también hay que entender cómo funcionan los procesos y cuánto valen para yo poder tomar una decisión de compra y viajar. Entonces, chicos, con total confianza y sin ningún compromiso y de manera totalmente gratuita, les decía Santiago, escriban a estos números de teléfono para recibir más información. Hoy queremos básicamente decirles, tenemos acceso a la información, queremos explicarles cómo es el proceso, queremos enseñarles y educarlos para que obviamente ustedes tengan la posibilidad de que el destino que escojan sea el que realmente ustedes visualizan y empezar el proceso. Es muy sencillo, chicos, los procesos de visados han venido mejorando muchísimo con la Embajada de Irlanda, ahorita en Bogotá tenemos embajada. Los invito a que los sigan también a ellos en Instagram en la Embajada de Irlanda en Colombia, porque ahorita ellos están haciendo una especie de apropiación en el sentido de quieren hacer actividades sociales, eventos culturales, participar. Entonces, ustedes pueden empezar también a participar en los eventos que la Embajada de Irlanda hace y decir, hey, si yo sí me veo allá, yo me veo viviendo, estudiando, trabajando, y por qué no, quedando en una temporada larga en este maravilloso país. Entonces, nosotros en Atlas, chicos, somos la puerta de entrada a este destino. Yo estoy en Colombia también para apoyarlos y ayudarlos con cualquier duda tengan y con el apoyo de Santiago. Y la idea es que obviamente vamos a llegar a Irlanda, me van a hablar 100% en inglés, pues aquí les vamos a dar todas las ayudas en español, chicos. Y ya la idea es que ustedes con toda la energía y toda la actitud empiecen a conectar con la isla, con la gente, con la ciudad, y van a una gran experiencia de estudio y trabajo en el exterior. Así es. No queda más que agradecer a los más de 60 estudiantes que se conectaron, que se animen, la asesoría es gratuita, van a conocer todo sobre precios y requisitos. Entonces, es el primer paso para poder llegar a un destino tan maravilloso como Irlanda. Kevin, también quiero darte las gracias por este espacio, porque fue una charla muy fructífera y corta, pero creería que se respondieron todas las dudas de nuestros estudiantes. Claro que sí, ¿no? Que a mayor de los gustos, chicos, consúltenos, escríbanos, que la idea es ayudarlos a todos, ¿sí? A que ustedes, como les decía, tengan la posibilidad de materializar este sueño que desde ya está empezando, como la intriga, como la curiosidad, y hay que hacer que las cosas sucedan. ¿Listo? Los esperamos en Irlanda y cualquier duda nos escriben a Santiago o a mí. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Chao. Chao.